La Policía Nacional en conferencia de prensa dio a conocer el trabajo de investigación y captura del delincuente Pedro Rafael Méndez Oporta, autor del crimen de femicidio en la comunidad San Andrés Bajo y ocupación del arma utilizada en contra de la humanidad del adolescente de iniciales LJPM el pasado 7 de marzo. El día de ayer lunes 9 de marzo del 2020 a eso de las 11 y 20 de la mañana, investigadores policiales ubicaron y capturaron en la comarca San Andrés Bajo, finca conocida como El Bosque, municipio de Huaco, al delincuente Pedro Rafael Méndez Oporta, de 47 años de edad, autor del delito de femicidio en perjuicio del adolescente de iniciales LJMP que en paz descansa. Crimen cometido el pasado sábado 7 de marzo del 2020 en la comarca San Andrés Bajo, municipio de Huaco. En el momento de la captura del delincuente Pedro Rafael Méndez Oporta, se le ocupó arma cortopunzante machete con manchas hemáticas utilizadas para cometer el crimen. Investigadores de criminalística realizaron peritaje con resultado positivo, coincidencia con muestras de sangre, perteneciente a la víctima de iniciales LJMP con manchas hemáticas encontrada en el arma cortopunzante machete utilizado por el delincuente Pedro Rafael Méndez Oporta. La evidencia de un arma cortopunzante machete utilizado para cometer el delito y un objeto contundente, el garrote con manchas hemáticas. El delincuente preso remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Para Crónica TN8 les informó César Almendares.